Hola precioso Hola preciosa Hola preciosa Hola preciosa Hola pepes ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy les traigo un video D-A-S-M-E-R Ay disculpe En el cual voy a estar Voy a estar haciéndoles como un masaje craneal Con un calcetín No sé cómo se pronuncia realmente Pero sé cómo se escribe en inglés Socks Creo que se dice socks Esto Este bueno La tengo con mi novio Creo que ya se los he mostrado Son hoyudos Pues de hecho para nosotros los hoyos son distintos Son este En España le llaman el dedo corazón Y bueno yo tengo un libro Mi libro De mi libro favorito que siempre les hablo Que se llama Todo lo que somos juntos Todo lo que nunca fuimos Ya Entonces Ellos sacan el dedo corazón Y bueno Ya tú sabes Nosotros también Muy románticos Muy románticos No somos Pero bueno Entonces La idea es ponerle el calcetín Al Mike Y empezar A arrancar Así que eso Yo creo que voy a estar haciendo eso Todo el video Y si es que me queda tiempo Voy a agregar otro tipo de cosas Pero si es que no El video solo se va a tratar Lo que es que no 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 ¡Suscríbete! Tengo por acá mi cepilla de pelo Me compre este ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Siente como te ha dado cariño En tu cabecita En tu orejita En tu orejita ¡Suscríbete! 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 Me encanta, me relaja demasiado Relax, relax Ay, tengo como mucha alergia No sé lo que es, pero Me pican mucho los ojos Relax Relax, 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 relax Voy a solarme bien Relax 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 Lif Relax Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden que si es que les gusta mucho Esta Este como Calcetín Déjenmelo en los comentarios Y si llegamos Voy a poner una meta de likes para hacer como Todo a una categoría de Masaje que tenemos con el calcetín Nunca he hecho esto, o creo que una vez lo hice Pero, no sé, me da cositas Voy a poner una así como Muy alcanzable, bueno, espero Mil likes A los mil likes Hago la segunda parte Aunque ya no vendría siendo la segunda parte Pero dejémoslo como que es la segunda parte Con el brushing El brushing Etc Y bueno, con el brushing Pero con uñitas Así que eso, recuerden seguirme en mi Instagram Me encuentran como Xsobiwee Y nos vemos en el próximo video Bye